Vine acá a conocer un socio que me asesora en algún pan de temas que tenía con mi condición de socio y además me asesor. Recomendaba, yo me iba a hacer cartón digital, el QRB, con eso puedo entrar a la cancha. Con esto yo no dependo de si es el cartón de mi bolsillo o no, pero el QRB es un tema menos. Recomiendo bajárselo, tarda menos de un minuto y es una comodidad para todos. Gracias por ver el video.